¿Qué es el programa? El programa está ahí, así que anoten el programa Muñoz Cosme, está en el capítulo antes de empezar. ¿Qué es lo que dice Muñoz Cosme? Cita a Kant y dice, creo que es muy importante que el arquitecto no siga el programa, sino que lo use simplemente como punto de partida cuantitativo, no cualitativo. Por la misma razón, el programa no es arquitectura, es meramente una serie de instrucciones, es como la receta de un farmacéutico. Y es que en el programa hay un vestíbulo que el arquitecto debe transformar en un lugar de llegada, un lugar de entrada. Los pasillos deben ser galerías, los presupuestos deben ser economía y las superficies deben ser espacios. O sea, el programa es como solamente el tema de las instrucciones que tienen que llegar. Ahora, ¿cómo convierten ustedes ese programa en arquitectura? Es otra cosa. Entonces, el programa es un punto de partida. Recuerden que gran parte del programa lo da el cliente cuando dice qué es lo que necesita. Entonces, el programa se llama programa de necesidades. Si ustedes se fijan en internet, van a encontrar montones de páginas sobre programas de necesidades arquitectónicas, etcétera, etcétera. ¿Qué es el programa? Un conjunto de funciones y necesidades que el proyecto debe resolver. Si tenemos que hacer una casa, ¿cuántos dormitorios le vamos a poner? Depende de las personas y depende de qué hagan esas personas y cuánto dinero tengan esas personas y qué terreno tengan esas personas. O sea, el programa va a ir dando esos datos. Va a decir cinco dormitorios o va a decir ocho dormitorios. Hay una casa que ustedes probablemente vean en algún momento que se llama Once Mujeres. La casa se llama Once Mujeres porque es un matrimonio que a su vez, digamos, un matrimonio de divorciados que se casan y que entre los dos tienen, entre los de uno, los de otro y los propios, once hijas mujeres. Difícil, pero once hijas mujeres entre los dos. Y la casa es una casa muy espectacular, es un matrimonio que tiene mucho dinero y que entonces ha hecho una casa impresionante que tiene, no sé, creo que ocho, nueve o diez dormitorios, una cosa así. Entonces, en el programa están, por un lado, la lista de funciones y necesidades que se deben resolver. Por otro lado, es una cosa compleja porque están el conjunto de funciones. Supongamos, el dormitorio, el baño, la cocina, el estar, un escritorio, una galería. Pero además están las relaciones que tienen que tener entre sí. Yo quiero tener el dormitorio, por ejemplo, a mí me llegó una vez una casa que, una casa de fin de semana, donde los clientes habían estado en una casa en Pinamar que les había parecido muy interesante porque la casa en Pinamar, que era de fin de semana, tenía una zona de living, comedor, cocina, todo integrado, todo bien, en el medio, y tenía para un lado tres dormitorios y un baño que era para las visitas y los hijos y todo. Y para el otro lado, un dormitorio en suite que era para los dueños de casa. Y ellos me plantearon así, yo quiero una casa así, quiero estar lejos del resto, que el resto, si son los chicos, vayan, hagan lo que quieran, qué sé yo, y yo quiero estar aislado. Bueno, ese es el conjunto de funciones y de relaciones entre los diferentes espacios, ¿se entiende? Además de eso, hay que ver qué superficie, o sea, cuántos metros cuadrados para cada cosa. Y bueno, va a depender un poco del lugar, del presupuesto y de la cantidad de gente. O sea, va a depender de... ¿qué tipo de servicios va a tener cada uno de esos espacios? De nuevo, va a depender del cliente fundamentalmente y sus posibilidades y de las posibilidades tecnológicas. Entonces, por ejemplo, un dormitorio principal tiene una capacidad para dos personas, tiene una superficie mínima de nueve metros cuadrados aproximadamente, la máxima no sabemos. Tiene que tener un área de guardado, ropero, placar, vestidor, varios vestidores, habría que ver. Tiene que tener relación con otros dormitorios y con otros baños o con el baño, el antebaño. Tiene que tener relación con la cocina, con el estar, con la entrada, ¿con qué? Por otro lado, ¿cuál es la relación que ese dormitorio va a tener entre el interior y el exterior? O sea, el dormitorio va a tener una vista particular, va a dar al frente, va a dar al fondo, va a dar a otra... ¿sí? Todo eso se pone en el programa. Una vez que uno, digamos, también podríamos, en ese caso, en este caso particular que yo dije dormitorio, yo podría decir también más abstractamente y decir dormir. Necesito dormir. Necesito dormir, la función, no el tipo de espacio. Necesito dormir y para dormir necesito tal cosa. Eso, además, es muy útil cuando hablamos, pensarlo en términos de acciones y no de espacios. Cuando nosotros queremos innovar, ¿sí? En arquitectura, pensamos, no desde lo que está ya preestablecido, sino desde maneras de entender la función. Eso, por ejemplo, esto es un programa arquitectónico sencillito. Yo puedo hablar de la necesidad básica de convivir en familia, o sea que es una casa o algo así. Puedo pensar en actividades específicas, como por ejemplo, asearse, relajarse, descansar, trabajar, estudiar. Forma parte de la zona privada de la casa. Y a su vez, esa zona privada puede estar dividida en dormitorio principal, dormitorio, dormitorio de servicio, etcétera, terraza. Eso, voy a poner la cantidad que necesito de cada cosa y eso, a su vez, le voy a dar un área. Y bueno, todas estas cosas ustedes las van a hacer en el taller. Van a ir cuantificando para tener una idea de las medidas de lo que tienen que hacer. Las medidas, los programas van a estar en función del grupo familiar, en el caso de una casa, estoy, insisto. Hay cosas mucho más complicadas, pero como trabajamos con la casa, nos centremos ahí. Del grupo familiar, del presupuesto y de las prioridades culturales de los que vivan ahí. Entonces, ¿qué pasa a veces? Hay veces que no siempre el cliente tiene el programa claro. No siempre sabe exactamente qué es lo que quiere. ¿Sí? Cuando es, o sea, cuando nos estamos refiriendo a lo súper básico, a decir, mira, tengo tres hijos, necesito por lo menos dos dormitorios, uno para mi mujer y para mí, y otro para los tres chicos, y tengo muy poquita plata, ahí sí se sabe qué es lo que se quiere. El problema es cuando se tiene un poco más, ahí es más complicado saber cuáles son los límites. Entonces, a veces el cliente sabe algunas cosas, como que, por ejemplo, le gustaría tener una terraza como la de arriba para mirar el paisaje, eso sí sabe. No sabe dónde la va a poner ni cómo, pero sí sabe que quiere sentarse a ver eso. O puede saber que tiene una colección enorme de libros y necesita una biblioteca grande. O puede saber que le gustan los edificios en alto, las casas altas para poder tener un piso bien alto. O que no quiere tener nada más que un solo piso. Entonces, el arquitecto lo que tiene que hacer es charlar, hablar, entrevistar mucho a su cliente para, entre los dos, armar un programa de necesidades que contemple las funciones pragmáticas, las funciones circulatorias, las funciones acústicas, las funciones psicológicas y las simbólicas. Y ahí ponemos un poco de todo. El programa, a veces, si está súper desarrollado, hay veces que llegan concursos, donde concursos o programas, digamos, ya preestablecidos, no necesariamente cuando es una casa, sino cuando son edificios más complejos, como un hospital, por ejemplo, a veces hay todo un programa súper, súper, súper detallado y dice, bueno, para la sala de enfermería necesito tantos metros y para tal otra, tantos, otros. Y hay muchos, 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 muchos metros, muchos datos. Eso es importante que los arquitectos lo podamos manejar, pero no hay que olvidarse nunca de que el programa no reemplaza el concepto general de la arquitectura. El concepto tiene que primar sobre el programa. El concepto es lo que da la unidad al proyecto, no cumplir con la superficie del programa. Hay una idea que sustenta todo. Entonces, por ejemplo, acá esto, de nuevo, este, Val Krishna Doshi con el conjunto hindú, acá, justamente, el señor sabía que el programa no era lo, o sea, cumplir con todos los metros cuadrados, era el puntapié inicial para algo que se iba a cambiar después. ¿Sí? Pero el concepto era que se pudiera ampliar. Y entonces, así se hizo. O, por ejemplo, el arquitecto tiene que tener sentido crítico para detectar lo importante, para proponer transformaciones a veces, para buscar qué es lo prioritario, porque además, a ver, cuando un cliente viene y plantea cuál es el programa de necesidades, quiere todo. Hágame esto, 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 tengo 25 pesos, pero quiero todo. Entonces, el arquitecto es el que tiene que decir, bueno, mira, pero esto es lo más importante, porque esto lo podés lograr después. Esto otro es también importante, esto lo podemos dejar. O sea, el arquitecto tiene que desarrollar. Él utiliza su sentido crítico. Tiene que estudiar qué es compatible, qué no, cómo son los grados de privacidad, cómo se relaciona el interior con el exterior, que son cosas que normalmente los clientes no necesariamente están perfectamente capacitados para saber exactamente qué es lo que quieren. A veces en la vivienda sí, porque es un programa que se vive, pero cuando se encarga una escuela, cuando se encarga un hospital, el arquitecto tiene que estudiar los... O sea, qué es lo que van a hacer ustedes en el taller. Les van a decir, tienen que diseñar un hospital. ¿Qué hay que hacer? Estudiar la teoría de hospitales. ¿Cómo funcionan los hospitales? ¿Qué hace esto? ¿Cómo se relacionan los espacios? ¿Qué es importante que estén juntos? ¿Qué es importante que estén separados? ¿Qué tiene que estar al lado una cosa de la otra? O sea, todo eso lo van a estudiar ustedes en cada uno de los diseños que les den. ¿Y por qué les pongo la casa de la cascada? Porque fíjense que este es un caso en el cual el arquitecto no le respondió al cliente lo que quería. El cliente quería un lugar para sentarse a ver la cascada. Y el arquitecto le hizo la casa encima y nunca más la pudo ver. Más que si se tenía que ir lejos. Hizo otra cosa. Pensó otra cosa. Hizo una obra maestra. Pero no cumplió los deseos del cliente. Vio más allá. Vio otra cosa. Vio una cosa que el cliente nunca había visto. Porque el cliente no tenía la capacidad de pensar el espacio, la forma, la técnica para pensar una casa encima de la cascada. ¿Sí? Pero eso es otra cosa. ¿Qué pasa con el programa? El programa después ustedes van a estudiar. Se va a traducir en diagramas, en esquemas funcionales, en diagramas de burbujas, en esquemas de relación. En muchas cosas que ustedes también van a tener que manejar para poder ir evolucionando el proyecto. ¿Sí? El programa le sirve para hacer hipótesis en el proceso de creación de la obra arquitectónica. Por otro lado, como el arquitecto también decide dónde se van a poner las cosas, puede crear, puede, digamos, leer lo que está pasando y proponer nuevas formas de vida. Este es el caso que ya les he comentado de Sacriste, que frente a la vieja casa chorizo que tenía la cocina en el fondo, porque la cocina no tenía la tecnología para sacar el humo, ¿sí? Porque no era cocina eléctrica ni a gas. Como ya la cocina se podía usar, digamos, dentro de la casa, seguía estando en un lugar secundario de la casa. ¿Qué es lo que se da cuenta Sacriste y plantea? Que de ahora en más, las casas además van a tener vehículos y que los vehículos tienen que tener un lugar de guardado. Y que además es interesante poder mirar hacia afuera y ver quién llega, quién no llega, quién se va. Y entonces, en vez de tener la cocina al fondo, pone la cocina al frente. Y en vez de tener la sala principal hacia adelante, pone la sala principal hacia atrás, para que eso desborde a la galería y para que eso vaya al patio, que dejó de ser un gallinero y ahora tiene la pileta de natación. Entonces, al cambiar de lugar, estos espacios cambian los modos de vida. Esa es otra cosa que puede hacer el arquitecto, porque el arquitecto recibe, quiero una cocina, quiero esto, quiero un garage, y decide dónde ponerlo. Y esa decisión va a afectar el modo de vida de la gente. Hay dos maneras de pensar, además, muchas maneras de pensar un programa de necesidades. Y depende de la época. Por ejemplo, en el siglo XX, la idea más importante era que la casa tenía que ser una máquina de habitar. Tenía que ser, la eficiencia era fundamental. Entonces, los arquitectos se pasaban, esto, fíjense, era el plano de la casa, y se pasaban haciendo diagramas de cómo entraba el sol, de cuáles eran las vistas, de cómo se circulaba, para que, con la menor cantidad de metros posible, se tuviese el mayor rédito posible. Esa es una concepción del programa de necesidades. Otra concepción del programa de necesidades es dejar que, en realidad, todo sea como mucho más libre, porque se piense que puede cambiar. Y, entonces, ya no nos interesa tanto que se responda así perfectamente, sino que la casa sea dúctil, que sea flexible. Esta es una casa también. Esta es una casa de 1924. Y es una casa que el arquitecto Gerrit Ritveld diseñó junto con la dueña de la casa, Truss Schroeder. Esta está en Holanda. Y es una casa que en la planta alta se puede cerrar o abrir. O sea, si se abre todo, es como un gran estar, muy grande, donde todo el mundo está junto. Esta señora tenía tres hijos y, entonces, quería estar en la planta alta y poder cerrar los espacios o abrirlos para tener como más intimidad, menos intimidad. Y, entonces, la casa tiene una serie de paneles móviles que permite que se cierren y se hagan muchos, muchos diferentes espacios o que sea toda una sola cosa. Eso es pensarlo desde la flexibilidad. Ahora, bueno, eso también tiene puntos buenos y malos.